Fernando es uno de los grandes periodistas de la historia del periodismo colombiano y un gran escritor, un gran polemista y una lección de honorabilidad y de valentía en este país de cobardes. Lo que más valoro del legado de Fernando es su estilo, su talento, es una persona única, un periodista realmente excepcional en la historia del periodismo colombiano. Una de las crónicas más simpáticas, inteligentes, divertidas, profundas también, que se han escrito en este país fue la entrevista que él le hizo al payaso este de la televisión Varón, Jorge Varón, cuando cumplió 40 años, yo creo que es un clásico de la entrevista y del reportaje en Colombia, pero hay muchísimas y libros de él también muy importantes, en los que en su mayor parte se recogen escritos de él. Yo voy a publicar en El Espectador, salen estos días, una crónica sobre Fernando que se llama Cartas a la Cafetería, que cuando yo comencé mi trabajo en el tiempo escarbando en los archivos de la sección a la que llegué a trabajar, ahí había estado Fernando antes y ahí fue cuando yo lo conocí y me volví admirador de él como escritor cuando encontré unas cartas que él había enviado protestando por el servicio de cafetería en el periódico, que son verdaderos clásicos. Esas cartas estaban ahí botadas, ya prácticamente perdidas. Yo las rescaté, las guardé, me las llevé de Colombia cuando me fui del país y sucumbieron en una inundación del fenómeno del niño y no las pude regresar, se perdieron, pero las tengo en la memoria. Y bueno, después me hice muy amigo, Fernando fue uno de mis grandes amigos. Lo acompañé cuando él se fue al exilio, que Uribe mandó unos sicarios para matarlo en la Universidad Sergio Arboleda. Y lo acompañé, estuve muy cerca de él en todo ese tiempo que estuvo fuera, que fue una época horrible. Claro, él se había incluso, habíamos organizado una candidatura del periódico para ver si podría venir como representante a la cámara de la gente que está fuera de Colombia. Y luego había la posibilidad de que llegara a trabajar a una universidad. Daniel Coronel le hizo una propuesta para trabajar en el noticiero de él acá en Noticias Uno antes de que Daniel se fuera para Miami. Había, digamos, un buen ambiente para que Fernando regresara, pero esta muerte absurda y que yo no estoy muy claro cómo fue, no tengo mucha claridad sobre cómo fue eso. Pues ya mató todo, nos quedó, sí, claro. La falta que hace Fernando es muchísima para sus amigos y también para la gente que si alguna vez lo leyó, se quedó sin todo lo que él hubiera podido producir.